Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy estoy acompañada por Cristo. Juntos hacemos el canal de casillas de salida. Si no, no sigues por allí de juegos de mesa. Pero hoy vamos a jugar a otra cosa. Hoy he venido a invadir este canal. Hoy vamos a jugar a probar cosas diferentes a las habituales. Diferentes. He ido a Asia África, que es un supermercado enorme de cosas, sobre todo asiáticas. Y ahí he comprado un montón de chuches, bebidas, dulces, saladas y de todo. Y las vamos a probar. Por aquí por YouTube no hago tanto, pero por Instagram sí que hago de vez en cuando vídeos probando cosillas. Fuera de que grave, yo aparte compro todo lo raro que veo y ahora mismo tengo triángulos de hamburguesas. Ah, pues mira, eso es otra cosa que puede ser curioso de probar en algún momento. Fanta de sandía también tengo en el frigorífico. Me gusta mucho. Casi todas son fracasos, pero bueno, está gracioso. Sí. Pues tenemos un visitante, obviamente. Es que aquí se está más calentito, ¿verdad? ¿Empiezo a sacar cosas de todo? Sí. Me enseño cámara. Estos son snacks de alga con sabor a salsa de soja. Los había de otros sabores extraños, pero bueno, este fue el tema que me convenció. Me llama mucho la atención las cosas asiáticas que vienen como superinfladas de la mano. No sé si esto se va a poder abrir con facilidad. O si va a tomar tu nariz. Tú sabes que ahí abre fácil, ¿no? Ah, coño, sí. ¿Cómo huele? Huele como a papitas, probablemente. Hacemos más zoom, espera un momento. Zoom dramático para estos momentos. ¿Sabe a salsa de soja? A mí me sabe a gamba. Me sabe cuando untas el sushi en la salsa de soja. A mí no, pero para nada, vamos. Es que a mí me gusta poca salsa de soja en el sushi. Y cenea y el sushi. A mí me gusta. A mí me gusta mucho, sabe a gamba. Está muy bueno. A mí me sabe a gamba. No voy a comer más porque luego vienen muchas cosas, pero si no, luego como más. Hostia, me ha conveniente, ¿no? Este está muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno. Me gusta. Estas son unas papas onduladas sabor a ternera. A mí me huele a papa. Sí. No me sabe a ternera, pero están buenísimas. Está buena, pero a la ternera le han hecho así. Se la han presentado y... Le han puesto especias de alguna carne que yo haga. Pero es que ni siquiera a barbacoa. Están buenas. Un poquito a humo. Súper suave. ¿Vamos a bajar algo con bebida? Vale, como quieras. Yo tengo aquí agua, pero... Encontré una cosa que es una fantasía. Compré cuatro porque las quiero para coleccionarlo. Y ahora entenderás el porqué. Sí, ya he visto ahí una muñeca muy alicia. No, no. Mejor todavía. Sailor Moon. Sí. Lo refresco de la Sailor Moon. A ver, espera que lo acerco a la cámara. Es que está quemadísimo. Y hay dos que son muy particulares. Los otros, a ver, que creo que son sabores más normales, como este que es de mango y este que es de fresa. Pero aquí hay uno con sabor a pera y otro con sabor a pepino. Hostia, tío. Pepino primero que pera. Tiene más pinta de estar bueno. Esto todo es bueno. Para tomártelo tú, que lo disfrutes. Eso es. Vas a guardar. Gas tiene. Uy, pues sabré regular, eh. Que lo digo. El pepino es transparente. Lo voy a echar mucho porque... Huele a pepino. Hostia, huele mucho a pepino. Hostia, tío. Y sabe a pepino. Sabe muchísimo. Pero es raro porque no es dulce. Es pepino con gas. Está bueno, está bueno. Sí, pero esto no tiene que tener casi azúcar. Tampoco es muy cargante. Mola. Es como un agua con gas muy suave. Y pepino. Con regusto a pepino. Como si le hubieran metido unas rodajas de pepino al agua con gas. Me lo tengo que terminar entero, Guillo, de verdad. Está bueno, está bueno. Me lo tengo que terminar entero. El gas. El gas. Vete, gas. Voy a ir abriendo la de pera. Ahora tengo más ganas incluso de la de pera. Porque si es pera... Con el bro que mal se abre, ¿eh? ¿Y cómo será la de fresa? Entonces, por la de mango, no sé yo si va a estar muy buena si no tiene azúcar. La de pera es transparente también. Me la esperaba como más verdecita. Yo creo que son todas transparentes porque no han puesto a ninguna colorante. Huele muy bien a pera, ¿eh? Huele muchísimo. Muy bien a pera. Uy, esta está muy rica. No es dulzón para nada. Fresquito estaría más bueno. Sí, claro. Pero aún así, al final la pera también la puede tomar en infusión. O sea, son olores que a mí me recuerdan. Manzana, canela, pera. Pero es súper suave. Nos como los refrescos de aquí que son de un montón de sabor y un montón de dulces. Mmm, está muy buena. Rubi, estas cosas no son para que las comas tú. Pera for winner. Empezamos con alguna cosa un poco más rara, ¿no? Vale. ¿Qué es eso? Son aceitunas dulces secas con hueso. El concepto de aceituna dulce no lo termino de entender. Sí, sí. Pero... ¿Por qué la ha abierto por abajo? Porque tiene la labra fácil abajo. No sé por qué, pero... Huele a dulce, pero no sé. ¡Uy, qué dura! Tiene hueso, ten cuidado. Me ha metido como me convenció la aceituna aquí en España. ¡Qué raro! Es muy alcoholísica. ¡Qué cosa que ojo! A mí no me desagrada, pero si no pienso que es una aceituna. Me sabe a típicas frutas tipo tamarindo de Latinoamérica, que son súper dulces. Pedazo de hueso que tiene esa aceituna brutal, ¿eh? Iron like this. Es muy raro. Está bueno, de sabor, pero es muy inquietante. Si tú lo dices, amigo, pa' ti, que lo disfrutes. No, no, sí. Bueno, a ver, no lo voy a tirar mientras sea comestible. Guisantes tostados. En vez de cacahuetes, pues guisantes. Sí que debería estar más legente. Ya, ya, suficiente. ¿Por qué es tan amorfo? Que no sé si es que lleva una especie como de masita de trigo o algo. Algo lleva, creo yo. Me recuerda a los garbanzos de los frutos otros. Uy, no, para mí me gustan más, ¿eh? Esto está muy bueno. Menos duro. Quería enseñar un poco la textura, pero imposible. Se rompe en mil trozos. No está más. Está bien. Está rosito. Esto déjalo aquí también para quitar sabores. A esa María le ha gustado. Es muy gracioso. Voy a pintarlo más. Quedan dos cosas saladas. Esto tiene que quedar gracioso. Dice galleta. La sabor a gamba. Espérate, por lo más en el medio. Ahora está enfocando. Gracias, Rubi. Rubi a pru. Uy, huele mucho a amar. Huele mucho a gamba. De gamba, de gamba. No, échame, por favor. Yo creo que te va a gustar. Tiene sabores muy suaves en las cosas asiáticas. Pero no es un sabor muy intenso. Aquí en España lo habrían hecho muchísimo más intenso. Por eso que tiene sabores muy suaves. Sabe a gamba. No se hace pesado. No. Unas papas imitación a la Springer. Con dibujos en plan anime. Ahora enfocado. Ahora. De sabor barbacoa. Hostia, que de aquí. Como bola. Para irlo sacando. Que gracioso. Que son unos que las bien. Pero son muchas más pequeñas. Es una civilización mucho más avanzada que nosotros. Uy, salsa es muy buena. Esto sí sabe muchísimo a barbacoa. Pero una barbacoa es buena. Sin ser... Picante. Me recuerda mucho a la salsa que le ponen al pato. Están muy buenas estas. Sí. Estas me gustan. De momento todo más o menos bien. Menos la aceituna. Mezcla entre salado y dulce. Y es un aperitivo de maíz sabor a fresa. Maíz con sabor a fresa. Tienen que ser como gusanitos. Efectivamente. Y huele a fresa que te cagas. No sé. Estoy escéptica. No se va a ver ni de coña. Pero tiene como una capa de caramelo rosa por debajo. Que es lo que sabe a fresa. Claro. O lo otro sabe a gusanitos. Bueno, yo creo que ya se ha contagiado un poco de fresa. Pero si tomas solo el gusanito no... O sea, una tirita de chocolate blanco echado a la fresa y un gusanito pegado. Qué gracioso, tío. Si esto está rico y esto está rico, ¿por qué no lo pegamos? Pues no está malo. No, no, no. Porque el gusanito, como tiene un sabor muy neutro, empieza a ser un poco ingestionable esto. Esto sí te da un... Son micados sabor té verde. Bueno, el té verde no es muy fuerte. O té marcha. Eso, eso. Lo sabía de muchos sabores esto, pero me parecía más llamativo el de té. Están muy bonitos además. Sabe mucho té marcha. Pero no huele mucho. Sabe, sabe. Un viaje. Sabe, sí, sabe. Está rico. Está bueno. Cuanto más vas comiendo, más te va sabiendo el té marcha en la boca. Pone galleta, pero realmente no es galleta. Es como un bizcochito. Sabor melón. Interesante. Oh, tío, tiene toda la pinta de ser en plan como... Pensaba que era blandito. No, no, sí, sí, pero que se apriete consistente, ¿sabes? Tipo mazapán. Ah, sí, eso sí. No me gusta cómo huele. No lo veo, Dios. Está con montón. Huele como algo que hacemos aquí. La masa la reconozco mucho, pero no me acuerdo qué era. ¿Qué es, tío? Es un ingrediente mantequilla, ¿no? No sé. Sí, eso es lo más grande. El melón. Sabía más el pepino del refresco que el melón de esto. La textura está buena. Sí sabe a melón. O sea, no al melón piel de sapo. El melón... Sabe más al melón de Francia. Sí, el francés. Qué rico. Es mi melón preferido. Y mucho más dulce. Pero es como que deja un regusto a melón. No es que sepa a melón. Yo me esperaba como las chuches de melón. Está bueno. Consistente. Pero está muy buena. Hostia, y toda agua. Yo voy a pedir aquí. ¿Para seguir probando? Esto va a ser lo último. Yo sí he desayunado. Puf. Pone puf. Pastel sabor a fría. O sea, puf. Esto ha costado muy poquito. Esto ha costado a cien pibos. Porque es verdad que yo creo que tienen que venir muy pocos. Vienen muchos. Profiteroles. Profiteroles. Es que yo creo que va a ser... Mini profiteroles. Duros de cojones, yo creo. Está buena la fresa, vamos. Lo mismo, ¿no? Chocolate blanco de fresa. Pero más cantidad. Está bueno. Está rico. Es que ese sabor de la fresa está muy bueno. Ay, son muy cookies. Más melón rellenos de pasta de judía roja. Con lo que suelen rellenar los japoneses muchos de los dulces. ¡Oh! Pero esto sí que es súper esponjoso. Claro, más melón, más melón. Un rellenito. Está bueno, pero... A ver, yo es que... A mí me ha quitado un poco la magia la judía, ¿eh? Es que a mí las esponjas esas, guay, pero tampoco me he comprado a cienes y cienes. Me pregunto cómo se va calentándola. Caramelos blanditos de limón. ¿De limón? ¿Y por qué es naranja? Pues no lo sé, pero son de limón. Yo creo que no va a haber mucha diferencia de los que tenemos aquí, ¿no? No lo sé. Una gominola. Una gominola de limón. Más dulzona. La de limón aquí suele ser más ácida. Sabe como a menta al final. Después empieza un... Un mentol. Súper fuerte. Un mentol raro. Pero ha sido después. Es como un limón con menta. No sé, a ver, a ver si... Pone caramelo que os ha dado el limón. Y luego un montón de químicos que... ¿Sabes lo que son? Modo... Espera, por favor. Modo de empleo. Abrir envase y listo para comer. Gracias. Por si acaso alguien tenía dudas. Desde luego deja un efecto súper refrescante. Son buenos para llevárselo cuando va a comer. Esas cosas no me gustan. Esas cosas que lleva ahí... Pero hay que probarlas. No, sí, el sabor. Pero es que... ¿Por qué lleva esas cosas? Lleva gelatina. Es de fresa y lleva gelatina. ¿Por qué le pones gelatina? Es que no lo comprendo, tío. Yo tampoco lo entiendo. Y creo que vamos a sufrir. ¡Ay, qué asco, por favor! Voy a echar solo el culi. Para adentro, María. No, es que yo no puedo hacer para adentro. Huele muy bien a fresa. A flas de fresa. Ah, está bueno. Pero eso debe ver y masticar. Es que estoy haciendo un filtro, ¿sabes? Para que no entre. Bueno, esperaba peones. Sí que es verdad que es raro encontrarte con trozos de gelatina y masticar. Te hay que abrir para la boca. No, no, no. Pero es que quiero como tomarlo a la vez y no. Cae todo el líquido y ya después lo otro. Bueno, pues ya la gelatina. Está buena esa fresa. ¿Qué necesidad de poner el gelatina? Ya quedan tres cosas nada más. ¡No está grabando! Ah, sí, sí está grabando. Digo, sí está ahí. ¡No he visto el rec! Caramelos. De estos que hacen como pop, 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 pop. Popino, Candy. Popino. Se llaman popino. De uva. De uva. Ahora, esto sí que no sé cómo coño lo vamos a ver. Cricho, ese paquete en sí mismo es una vez fácil. Vale. Toma un popino. Ah, pero estos son poeritos. Claro, es como los petacetas. Pero en dosis más pequeñas. Gracioso. ¿Los granulitos son más grandes quizás que los pica pica? No lo sé. No, que el pica pica sí, pero el petaceta era gordito. Son todos de uva entonces. Podría que es de uva, pero yo aquí veo dibujar fresa y aranda. No sé. Ah, se me dice. Sabe mucho a uva. Está rico. Oye, qué tiempo que no tenía esta sensación en la boca de los petacetas. Pero está muy rico porque el petaceta era mucho más ácido. Este es dulcito. Está muy rico. No, pone mixed flavor. Pero esto sabe a uva. Te recuerdo. Además dosis muy prudentes. Me suelen toda la cabeza. ¡Ruby, ven! ¿Qué haces? ¡Ruby, toma! Mola. Está bueno. ¿Y lo había allí de más sabores o solo había este? Había de más sabores, sí, sí. Esto me gusta a mí, ¿eh? Sí, el problema es que solo tenemos una cucharilla. Y es una gelatina con trozos de melocotón. Pero es verdad que necesidades. Más gelatina. Voy a por una cuchara. Me dejaron mejor para el final porque siempre me ha hecho ilusión probar eso. Me ha gustado un montón el petaceta ese. Sí, está muy bueno. Todavía me sigue sonando dentro de la cabeza. A mi, a mi, a mi. No sé dónde. Es invaria. Rubi, está el solecito. Rubi, no quiere escuchar petaceta. Uf, está al borde, ¿eh? Es que es todo enterizo. Es decir, es una gelatina entera. Se escurro. A mí me da gusto a la vez. Pues, hostia, sabe un montón. A mí me lo pongo un montón, ¿eh? Es muy resbaladiza esta gelatina. Está buena. A mí me gusta. Mucho, mucho, mucho. Tampoco es extra fuerte que digas tú. No sabemos dónde se ha quedado, pero hemos estado probando unos pececitos relleno de soja roja. Y esto nos ha gustado. La masa es como la de círculo rojo. El botón. Y el relleno es un poco más pegajoso, ¿no? O sea, se queda como más consistente. ¿Pues qué te ha parecido? Pues muy bien. Lo único fail ha sido las actitudas, realmente. No he sido muy malo. Había cosas muy inquietantes en esa tienda y no las he cogido. Ahora, si vosotros queréis que sea malo y que sea más inquietante, pues ya sabéis. Lo típico, dejáis un comentario diciéndole que María sufra. Tú también, que suframos. Bueno, que suframos. La aceituna ha sido lo más raro de todo. Totalmente, vamos. Y el caramelo de limón. Esto no está para mal. A mí me gusta mucho. No, pero ha sido que no nos lo esperábamos. Esto estaba muy bueno. Ha habido varias cosas muy buenas. Las papas. Las papas estaban muy buenas. Pues muchas gracias. Creo que ha sido guay. Y si vivís por Sevilla, pues os recomiendo que vayáis porque es que hay una cantidad de cosas espectaculares. Es que esa tienda solo por verla merece la pena ir. Eso sí, reparar la cartera porque evidentemente las cosas... Aunque no ha sido tanto, ¿eh? Han sido todo esto... Digo el precio. Nómero. Aprox unos 30 euros. Es un pico. No es como para comprarlo todos los días, pero no está mal. Para un domingo de probamiento, está bien. Como ha hecho Cristo. Dale like si te ha gustado. Coméntanos si tú tienes alguna de estas cosillas extrañas súper recomendadas para que le echemos un vistazo. Y suscríbete para ver todos los vídeos que voy subiendo. Activa la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos el próximo domingo que suba vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!